Hola, Paola, buen día, ¿cómo te va? Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen día. Paola, el campeonato en este momento parado porque se pueden realizar los trabajos en el césped de la cancha. Sí, sí, es correcto lo que decís. Durante esta semana va a estar parada la cancha donde juegan Primera División Masculino. Tienen que hacer un resembrado y tiene que ser sí o sí en esta época porque, bueno, como sabemos faltan ocho fechas regulares, más cuartos, más semi y final. Así que, o sea, todo eso si las inclemencias del tiempo acompañan, si no se puede estirar. Y la realidad es que necesitan hacerlo en esta época porque la semilla hay que plantarla en esta época. Así que, bueno, por esta semana va a estar ocupada por la siembra. ¿Van a ser siete días? ¿El próximo lunes se reinicia o por ahí puede llevar algunos días más? La información que tengo es que es una semana. Así que, bueno, esperamos que el 18 se pueda reanudar. Y, bueno, si no, ya los chicos que se están encargando del tema, que son los que saben, me dirán si debemos estirar un poquito más o no. Pero, bueno, creo que el lunes 18 reanudamos. ¿Estamos en la fecha 20? ¿Ha tenido mucho tránsito la cancha en todas estas fechas? ¿Semanas que se han jugado hasta cuatro días en la semana? Sí, claro, porque de repente se suspende el lunes, se juega el martes, también hay fecha el miércoles, hay fecha el viernes. Recordamos que también hubo partidos de inferiores, que eran anteriores a los partidos de primera. Hubo fechas que se jugaron tres partidos. Así que, bueno, por ahora la etapa de inferiores terminó. Queda solo lo de primera. Y, bueno, como vos decís, fecha 20, faltan ocho, más cuartos de final y semifinal y final. Quedan nada más que lo de primera división, después todo el otro está finalizado. No está finalizado, sí está finalizado inferiores, en sus tres categorías. Infantiles, recordamos que es una categoría que es participativa y recreativa. Esta es la quinta fecha, creo que van a jugar el miércoles. En realidad eran tres, los clubes se pusieron de acuerdo, nos solicitaron si podíamos hacer tres más. Y, por supuesto, los chicos tienen ganas, los papás también, los clubes también. Así que, ¿por qué no hacerlo? Y estamos dando otra vuelta más, otra ronda más de infantiles. Por ahí me parece mal, finalizado casi la etapa regular, restan las definiciones. Sí, sí, es verdad, es verdad. Señor, creo que queda una sola fecha, ya terminó la etapa regular, así que ahora hay que hacer cuartos y semifinal y final. Y femenino, también, ya terminó la etapa regular. Y hockey, queda una sola fecha, que es el miércoles. Y bueno, hockey era, son dos rondas. El que ganó la primera ronda, si gana la segunda es campeón. Y si no, se enfrenta al ganador de la primera ronda con el de la segunda ronda, y de ahí sacamos al primer y segundo puesto. El viernes, cuando se jugó la última fecha, hubo incidentes, agredieron a los árbitros. Bueno, ¿se tomó algún tipo de medida disciplinario, o por ahí, teniendo en cuenta que esta semana no va a haber competencia, ¿se va a estar tomando en los próximos días algún tipo de medida disciplinaria? Mirá, por reglamento, el tribunal se reúne lunes, miércoles y viernes. Puede llegar a reunirse en caso de que exista alguna complicación dentro del torneo. Así que nos vamos a estar reuniendo mañana a las 12, acá en la jefatura. Recordamos que el tribunal es integrado por tres personas de jefatura y un representante de cada club. Así que las decisiones se toman de manera conjunta, de manera democrática, se expone cuál fue el problema y todos damos nuestra opinión y votamos. Y bueno, lo que vota la mayoría es la decisión final. Sí, sí, hubo incidentes durante el partido de Independiente A y Ayacuá. Y Ayacuá, recordamos que Ayacuá, en realidad no es Ayacuá de Sarmiento, si bien el club prestó el nombre, es un equipo de San Antonio Ereco, que el año pasado compitieron en la Copa Osvaldo Viahín. La realidad es que hubo un muy buen comportamiento de ese club durante el torneo pasado. Nosotros estábamos a la cancha el viernes. ¿Habían competido con el nombre de Hipólito Viahítes de Duda? Exactamente, creo que era Viahítes B en la Copa Viahín. Todo se desarrolló de manera normal, por lo que nosotros estuvimos viendo, no hubo ninguna jugada discutida, ningún problema durante el partido. Y bueno, cuando terminó el partido, nosotros estábamos en la cabina, que siempre estamos ahí, alerta, por si hay un golpe, que ellos van a la ambulancia. Ya los chicos saben que lo único que tienen que hacernos es seña y nosotros actuamos. Bueno, se van camino al vestuario, los árbitros, los jugadores, y vemos que hay amontonamiento. Ya hasta la parte del vestuario no nos deja ver de dónde estamos. Y bueno, vimos que sí, que uno de los árbitros sale corriendo. El técnico del equipo Ayacuá atrás a buscarlo para pegarle. Bueno, y en ese momento se acerca uno de los asistentes, me pide que por favor vaya al vestuario. Y bueno, ahí me cuentan lo que pasó. Y bueno, se tomó la decisión de suspender el segundo partido, porque claramente los habían golpeado, al árbitro principal y a un asistente. Los habían golpeado. Así que bueno, decidimos no continuar con la jornada, porque bueno, era lógico los nervios, la situación incómoda que habían vivido. Así que bueno, después de suspenderlo, de hablar con los clubes que tenían que jugar el partido posterior, no tuvieron ningún problema, lo aceptaron perfectamente, apoyaron esta decisión. Fuimos al hospital, los revisaron como corresponde, y bueno, después fuimos a hacer la exposición policial. Se hizo denuncia policial, tenían traumatismo el árbitro y el asistente. Sí, 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 estaban muy golpeados del árbitro, muy golpeados de espalda, recibió patadas, piñas, la verdad algo que no se puede creer. Si uno toma como precedente lo que pasó con la Luisa, Ayacuá va a estar siendo desafiado del torneo. Claramente. Creo que por unanimidad va a ser así. Paola, bueno, seguramente a pensar en la segunda parte del torneo, se extendió en el tiempo, ya estamos prácticamente transcurriendo el otoño y el torneo sigue. Lo marcábamos al inicio, 16 equipos, fue una cantidad que, teniendo en cuenta que el campeonato por el tema del pasto se comenzó más tarde, uno, bueno, preveía que nos iba a llevar a esta situación. La idea es seguirlo jugando de noche, ¿hay idea de por ahí pasar los fines de semana de día? Mirá, nosotros cuando nos reunimos con los clubes y ellos manifestaron la intención de presentar quizá más de un equipo por club, nosotros sabíamos que esto se iba a extender, se lo dijimos, fuimos muy claros con todos los presidentes en cada reunión, que viene el invierno, la gente por ahí ya no va tanto a la cancha, la cantina recauda menos, sabemos que la cantina es a total beneficio de los clubes. Nosotros no podemos ahora los fines de semana, o sea que este torneo va a terminar de esta manera y bueno, ya para el próximo vamos a tener que tener en cuenta todas esas cosas. En el afán de querer jugar, claro, lo comenzamos en verano, los chicos querían jugar, los preparamos durante todo este tiempo para que jueguen, necesitamos que sean varios partidos, así que bueno, este torneo va a terminar así, de noche, va a ser nocturno, sé que nos va a agarrar frío, que va a haber poca recaudación, pero bueno, hay que terminarlo, yo supongo que si el clima nos acompaña, en tres semanas más o cuatro ya tendríamos que estar terminando y bueno, ya después rever para un próximo, porque el torneo de verano debería ser un torneo de verano, debería empezar y terminar en verano. Bueno, como vos decís, el sembrado de la cancha, el reacondicionamiento del predio hizo que tengamos que comenzar un poco más tarde, pero bueno, espero que sea la única vez. Paola, saliendo del tema, se viene el 24, si mal no recuerdo donde tengo calendario, el triatlón en nuestra ciudad, el duatrón en nuestra ciudad. El duatrón, el duatrón en nuestra ciudad. El primero de mayo. Primero de mayo, el primero de mayo se va a estar llevando a cabo el duatrón, bueno, se está trabajando en la organización de ese evento. Sí, sí, estamos en conjunto con el equipo de superación deportiva, como fue también la última maratón. Ya estamos con todo prácticamente listo, así que bueno, hay que esperar que llegue la fecha, que llega rápido, se pasa rápido. Tenemos el segundo duatrón, perdón, el primero de mayo, y después tenemos otro programado para el mes de septiembre, también en el mismo lugar, así el camino al descanso. Le decimos entonces a la gente que seguramente el viernes se va a estar en condición de, si el tiempo lo permite, si no llueve durante esta semana, se va a estar en condición de anunciar si la próxima fecha es el próximo día lunes, y si por ahí hay que esperar algún día más, el viernes seguramente estará la decisión. Sí, sí, nosotros estamos en constante comunicación, tanto con el Ejecutivo, como con Alejandro Cucarese, que es el encargado de acondicionar la cancha en cuanto al sembrado y al mantenimiento, así que estamos todo el tiempo hablando, y supongo que ya el viernes él me podrá dar una respuesta, para que yo pueda informarle a los clubes de primera división, si ya el lunes podemos reanudar, digamos, lo que son las fechas que quedan. Así que bueno, sí, estamos con mucha actividad, también te cuento que tenemos bonaerenses, que la inscripción termina el 30 de abril, por eso que invitamos a todos los abuelos. ¿Tiene que ser presencial aquí en la oficina? ¿Información pueden requerir a través de la página? Sí, sí, a través de la página. La información fue enviada a todas las escuelas, fue enviada a la inspectora de Educación Física, ella se encarga de informarle a los profes, para que puedan anotar a sus alumnos, los abuelos también, este año es presencial. Hay deportes para personas trasplantadas, deportes para especiales. La verdad que este año hay una variedad bastante importante, así que les rogamos que no se duerman, que no esperen algún último momento, porque el trabajo nuestro también es pasar toda esa información al sistema que tiene Torneo Bonaerense, y somos tres inscriptores para de repente pasar todo junto y rápido. Y sí, la inscripción es presencial, no por mensaje, no por notita que vengan, que se anoten acá de manera presencial, porque por ahí nosotros tenemos muchas cosas, nos olvidamos de anotarlos, y después es una lástima que por ahí por un olvido nuestro no puedan participar. Así que sí, es presencial. Paola, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.